Seguramente ustedes habrán visto que hace dos días, aquí está la periodista Madeleine Fernández que estuvo en, García, que estuvo en Perú acompañando la repatriación de 89 hermanos y hermanas venezolanos que habían sido sometidos a tratos crueles e inhumanos. Son desgarradores los testimonios que registró Madeleine en su excelente reportaje, personas que fueron sometidas a trabajo esclavo, personas que fueron llevadas a zonas inhóspitas y remotas. Yo vi un testimonio que me conmovió de una maestra de escuela, mi madre es maestra de escuela, que fue llevada a trabajar en una escuela y los padres peruanos de los niños de esa escuela protestaron porque no podía una venezolana darle clases a sus hijos peruanos. Un niño de 8 años fue maltratado, agredido, porque esa es la campaña mediática brutal dirigida desde el cartel de Lima dirigida de los gobiernos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos y de Norteamérica para tratar de doblegar la voluntad, el brío que este pueblo bolivariano, que este pueblo venezolano tiene y se ensañan con las venezolanas y venezolanos, que muchas veces, llamados por los cantos de sirenas, de estas fake news, de estas falsas noticias, que les prometen el oro y el moro cuando se vayan a Perú o cuando se vayan a Colombia o cuando se vayan a Ecuador y cuando llegan allá se encuentran con la dura realidad de que a mujeres venezolanas han tratado de incitarlas para que trabajen como prostitutas en esos países, para que realicen trabajos de esclavos, para que tengan que estar en las calles en un clima inclemente y no hay absolutamente ninguna intención de protección por parte de ese gobierno. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Solo en el mes de agosto, 187 noticias. Pero ninguna de esas 750 falsas noticias sobre la migración habla o ha hablado de la migración de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos hacia Venezuela. Nosotros sí vamos a hablar de eso, para decir la verdad en números. Miren, en Venezuela, para que todos los medios de comunicación internacionales, pues se enteren, porque pareciera que jamás se han enterado de eso. Viven 5.600.000 colombianos que vinieron a Venezuela huyendo del paramilitarismo, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, del narcotráfico, de los asesinatos en masa, de las fosas comunes, huyendo de los uribes, de los duques, de los santos. Se vinieron para Venezuela. Y aquí fueron acogidos como hermanos y como hermanas. 400.000 ecuatorianos, huyendo también de la pobreza, de la miseria, del hambre, viven en Venezuela. 500.000 peruanos, huyendo de la miseria, del hambre, de la represión brutal de los gobiernos de derecha de Perú, vinieron y fueron acogidos como hermanos por la patria venezolana. Venezuela es Venezuela, el país de este continente, que más refugiados de otros países ha recibido y continúa recibiendo. Le sigue Argentina, con 2 millones y medio de inmigrantes, República Dominicana, con 750.000 migrantes, de la cual su mayoría son haitianos, luego Costa Rica y luego Panamá. Ya dejen de mentir, son 6 millones y medio de personas, de Colombia, de Perú, de Ecuador, que viven en Venezuela. Según ACNUR, en junio del 2018, es decir, la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Migraciones y Refugiados, según ACNUR, junio del 2018, 442.460 venezolanos habían migrado a Colombia. De ahí el chiste del que habló ayer el presidente Nicolás Maduro, porque los venezolanos somos así, los venezolanos incluso cuando intentan sembrar todas estas barbaridades, todas estas falsedades, pues también recurrimos al humor y eso es una buena terapéutica, recurrir al humor cuando a veces la indignación que producen estas noticias no da para más. 442.460 venezolanos reconoció ACNUR en Colombia en junio del 2018 y fue Santos y después Duque a pedirle al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano les entregó 6 millones de dólares para la atención de estos hermanos y hermanas venezolanas que están en Colombia. Y les decimos en nombre del presidente Nicolás Maduro, a todos y a todos, vénganse, o hagan los preparativos para que puedan volver e incorporarse a este programa de recuperación que los incluye a ustedes también y del cual se están ya notando noticias positivas a diario. Pues bien, 6 millones y medio de colombianos y colombianas, ecuatorianos y peruanos. Miren algunos números, algunos pocos ejemplos para no extendernos demasiado. El 20% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, al menos el 20%, algunos años ha llegado al 28%, de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son entregadas a colombianos. Preguntémonos, ¿cuántos venezolanos y venezolanas han recibido viviendas en el momento en que han emigrado hacia Colombia, a Perú, a Ecuador? ¿Recuerdan al ex vicepresidente de Colombia llamando Benecos? Estas viviendas no son para los Benecos, pues el 20% de las viviendas que entrega la Gran Misión Vivienda Venezuela se le entregan a colombianas y a colombianos que vinieron huyendo de usted, Vargas Lleras, de usted, Juan Manuel Santos, de usted, Duque, de usted, Álvaro Uribe, de ustedes, paramilitares, narcotraficantes, asesinos, 438.110 viviendas. ¿Cuánto cuesta una vivienda en Colombia de 75 metros cuadrados con tres habitaciones, dos baños? ¿Cuánto cuesta? Multipliquen 438.110 por lo que cuesta esa vivienda en Colombia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro distribuye todos los meses 6 millones de cajas CLAPS que es llevarle el mercado a la puerta de la casa a 6 millones de familias. De esos 6 millones de cajas CLAPS que se distribuyen mensualmente, al menos un millón se le entregan a familias de colombianas, colombianos, de peruanos y de ecuatorianos. Al menos un millón de cajas, eso representa unos 25 millones de dólares al mes y representa unos 300 millones de dólares al año, recuerden el numerito de los gringos, 6 millones de dólares, pura mentira, pura mentira. Solamente por CLAPS, el gobierno bolivariano entrega a las familias de colombianos, de ecuatorianos y de peruanos 300 millones de dólares al año por concepto de CLAPS. Una preguntita para CNN, para Benevisión, para Globovisión, para la BBC, para Reuters, para The Washington Post, para el Tiempo de Bogotá. Si es verdad que hay una horrible crisis humanitaria en Venezuela, medicina basada en la evidencia, que es el tono académico en el que yo me formé, medicina basada en la evidencia. Si es verdad que hay una terrible crisis humanitaria, ¿por qué los colombianos no se han ido para Colombia? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué todavía tenemos 6 millones y medio de colombianos, ecuatorianos y peruanos viviendo en Venezuela? ¿Cuántos de los que han migrado a Colombia, a Ecuador y a Perú, no son hermanas y hermanos colombianos, que más bien se han repatriado a sus países de origen, pero no en el número que pareciera preferir quedarse en Venezuela? Además, tenemos noticias de que muchos colombianos y colombianas que se fueron a Colombia se están regresando porque sigue el sometimiento al trabajo de esclavos, sigue la violencia enseñoreada en muchas zonas de Colombia. Números, verdades, verdades para la BBC, para The Washington Post, para CNN, podrían hacer un reportaje, verdades. En los estados Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, solamente entre enero y junio del 2018, ojo, no me estoy refiriendo a los 6 millones y medio de colombianos, ecuatorianos y peruanos que viven en Venezuela. No, me refiero a colombianos que viven en nuestras fronteras con Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, que atraviesan para recibir atención médica gratuita en el sistema barrio adentro y en los hospitales venezolanos. Solamente entre enero y junio, 29.507 consultas médicas en los estados Apure, Amazonas, Táchira y Zulia de colombianos, 306 intervenciones quirúrgicas. Ustedes saben cuánto cuesta una consulta médica en Colombia, porque allá no hay salud gratuita para nadie. La más barata, 30 dólares. La más barata. Es decir, una consulta médica general no especializada. 306 intervenciones quirúrgicas. 2.652 consultas oftalmológicas. Los atendemos, los operamos de las cataratas, les entregamos los lentes de corrección. 6.606 consultas odontológicas. Solamente en Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. En los puestos de salud fronterizos con esos estados. Yo fui médico rural en Maroa, estado de Amazonas. En el Alto Guainía. Al frente era Colombia. Esta Colombia. Ustedes saben cuántas veces visitaba el médico colombiano a las poblaciones indígenas de esa zona. Ni una vez. Nunca había ido a un médico. Y los médicos venezolanos atendíamos indistintamente, como se hace ahora, mucho más. A los hermanos y hermanas colombianos. Miren este mapa. Debe ser que nuestros hermanos colombianos son masoquistas. Miren. Aquí está Cúcuta. Son 175 kilómetros entre Cúcuta y el modernísimo hospital del Vigía. Que acaba de inaugurar nuestro presidente Nicolás Maduro en el mes de mayo de este año 2018. Los masoquistas, hermanos y hermanas colombianos masoquistas viajan tres horas y media desde Cúcuta hasta el hospital del Vigía para ser atendidos de manera gratuita. El 15% de todas las consultas del hospital del Vigía son de colombianos. No que viven en Venezuela, no. Son de colombianos que vienen de Colombia, recorren casi cuatro horas de carretera para ser atendidos en el hospital del Vigía. Ya dejen de mentir. Esto es la verdad. Váyanse para el Vigía, ustedes periodistas acuciosos, y pregunten cuántas intervenciones quirúrgicas. El 10% de todos los partos del hospital del Vigía son de gente que viene de Cúcuta. Porque no tienen cómo pagar un parto en Cúcuta, porque no tienen los seguros autoadministrados que tienen ellos que cuestan una cantidad importante de dinero, porque no tienen cómo pagar intervenciones quirúrgicas. Quieren más números de crisis humanitarias. Miren este número. Barrio Adentro realiza cada año 66 millones de consultas. Todos los años. 17% de esos 66 millones de consultas son, esto sí, de colombianos que viven en Venezuela. 17%. Es decir, 11 millones, 220 mil consultas cada año se le realizan con atención médica gratuita, de calidad, con buen trato a nuestras hermanas y hermanos colombianos. Jamás con xenofobia, como tratan a nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, en Colombia. 11 millones 220 mil consultas a colombianos y colombianos en Venezuela. En Colombia, una consulta, se los dije antes, cuesta 30 dólares. Multipliquen 11 millones 220 mil por 30. Esos son 336 millones 600 mil dólares. 300 millones de dólares por concepto de CLAP. 336 millones 600 mil por concepto de consultas médicas. Ya estamos cerca de los 700 millones de dólares cada año en atención médica y alimentación por CLAP a hermanas y hermanos colombianos. Súmenle a esto el subsidio a la gasolina para 5 millones 600 mil colombianos, para 6 millones y medio de hermanos ecuatorianos, peruanos y colombianos. Subsidio al gas, subsidio a la electricidad, subsidio al transporte. Súmen. Educación universal, gratuita y de calidad. En 18 años de revolución bolivariana, han nacido en Venezuela 582 mil hijos de colombianos. 582 mil. 7% de todos los nacidos vivos en Venezuela son hijas e hijos de hermanos colombianos. Y la gran mayoría de esos partos, de esos 582 mil partos, la inmensa mayoría, fueron atendidos de manera gratuita por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro Moro. El 7% de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018, de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018, el 7% va a ser atendido en nuestros hospitales, en nuestras maternidades, de manera gratuita, de calidad, por el gobierno de Nicolás Maduro. Vayan sumando. Más de 3 mil millones de dólares, más de 3 mil millones de dólares, representa, representa, atender, salud, educación, comida, gas, electricidad, gasolina, para los más de 6 millones y medio de migrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos que están en Venezuela. Miren, esta es una reseña de prensa del 26 de mayo del 2015, donde ACNUR señala que Venezuela es un país garante de tratados internacionales y recibe el reconocimiento de ACNUR sobre esa materia. Y en octubre del 17, octubre 31 de 2017, el delegado de la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Refugiados señaló, ACNUR reconoce la labor que ha hecho Venezuela en esta materia, en la materia de refugiados, especialmente con los miles de colombianos que han llegado a esta nación. Queremos reforzar este trabajo. No son miles, son millones. 6 millones y medio, por lo menos, por lo menos, de los que están en una situación legal dentro del territorio venezolano. Son 582 mil niños de padres colombianos que han nacido en esta república. Ninguno ha sido tratado con muestras de xenofobia, con muestras de racismo. Esos niños están en nuestras escuelas, vayan a una escuela de petares, a cualquier escuela de petares, y pregunten cuántos niñas y niños son hijos de colombianos. Y a nadie se le ha dado el trato que ese niño de 8 años recibió en Perú. Dejen la hipocresía ya. ¿Quieren hablar de números? Vamos a hablar de números. Venezuela se va a dirigir a la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Refugiados para que tome cartas en este asunto. Para que esta oficina le señale a los gobiernos de Colombia, de Perú y de Ecuador, y les diga, mire, cuánto han gastado ustedes en la atención de refugiados venezolanos. Y Venezuela les diga cuántos miles de millones de dólares todos los años dispone para atender de manera digna a los 6 millones y medio de refugiados que solamente vienen de 3 países. No estamos contando refugiados de otros países, como los que vinieron de Chile después del golpe militar espantoso neoliberal de Augusto Pinochet, o quienes vinieron de Europa cuando Europa estaba pasando una gravísima crisis que generó verdaderas hambrunas en algunos países de Europa. No, nos estamos refiriendo a Colombia, a Perú y a Ecuador, donde son maltratados a diario venezolanas y venezolanos que muchas veces, muchas veces imbuidos por todas esas mentiras. Personas que debieron trabajar como buhoneros en las calles de Lima y cuando se enteraban que eran venezolanos les tiraban el dinero al piso para que lo recogieran del piso. Yo le quiero preguntar a nuestras hermanas y hermanos colombianos si alguna vez han recibido un trato así por parte de un venezolano. Si alguna vez han sido discriminados en un hospital de la República, en una escuela, si no les llega todos los meses la caja de clap. Vamos a decirnos las verdades, nos vamos a dirigir a la Oficina de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, para que los gobiernos de Colombia, de Ecuador y de Perú, pues respondan. Nosotros los seguiremos atendiendo porque así somos los venezolanos. Así somos. Gente decente, gente digna, gente solidaria, gente generosa. Pero así no son el gobierno de Colombia, ni el de Perú, ni el de Ecuador, que respondan. Entonces, ante ACNUR. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar.